¿Por qué Don Julio Jacín y todos los que entiendan que la Operación Calamar se va a llevar la reelección están en lo cierto, incluyendo un servidor? Miren, yo les voy a dar el primer dato para que ustedes vayan cogiendo la pista, como se dice. Hay un funcionario del actual gobierno que está involucrado en esa Operación Calamar y el nombre saldrá a flote en los próximos días. A mí no me queda claro si el empresario aquel se va o no a mencionar. Y ya dije, si lo mencionan, esa es una demostración de que este asunto va por la libre. Y cuando digo por la libre me refiero a que esto es un, digamos, una acción del Ministerio Público. Y que el presidente Luis Abinader no tiene que ver nada con esto. Y no trato de hacer la disociación por el hecho de querer enmendarle la plana al PLD. Que se ha casado diciendo que eso es un asunto del presidente, que el presidente está lanzando la reelección. Pero espérense, yo no tengo por qué creer al vuelo o linealmente lo que me está diciendo el PLD. Aquí hay cosas que a mí no me cuadran. Hay cosas que no me hacen sentido. ¿Cómo es posible que un presidente que quiera reelegirse esté enviando una señal de incertidumbre? Esté enviando a las claras una señal de falta de poder. Porque nosotros tenemos que analizar las cosas en base a lo que ha sido eso en nuestro país. O sea, el poder. ¿Qué ha sido el poder en nuestro país? Es la primera vez, señores. Es la primera vez. Y esto tiene que quedar claro en todos. Que se está manejando un ministerio público con la presunción de independencia. Pero esa independencia no necesariamente tiene que ver con aplicar la justicia como se debe. Sino de entrar el ministerio público en el juego de poder de manera independiente. Y aquí usted tiene que detenerse conmigo para comprender esto. En República Dominicana, un ministerio público independiente no equivale a un ministerio público que aplique la justicia como se debe. Un ministerio público independiente equivale a un organismo dentro del juego de poder que decide moverse en función de sus intereses sin recibir lineamientos más arriba de un presidente. Pero también se dice, así como se plantea que es Luis Abinader que está dirigiendo ese ministerio público, también se plantea que es Leonel Fernández. También se dice que en ese pacto que hicieron aquella vez Leonel y Luis Abinader, el expresidente Fernández le habría solicitado el ministerio público. Que eso fue supuestamente lo único que Leonel le solicitó al presidente Luis Abinader, el ministerio público. Pero vámonos con los hechos. Los hechos. Un funcionario del gobierno que está bailando en Operación Calamar y que será citado o que su nombre saldrá a flote en los próximos días. Es un funcionario de nivel medio que está vinculado con el tema de tierras. Con el tema de tierras. Ese nombre va. Pero el empresario en cuestión. ¿Se va a mencionar? ¿No se va a mencionar? Bueno, si lo mencionan, ya usted sabrá que esa es la prueba, digamos, inquebrantable de que el ministerio público no está actuando bajo las órdenes del presidente Luis Abinader. Pero además, ¿dónde se compromete la reelección? En el hecho de que el empresariado dominicano está viendo a un presidente que no puede usar su poder para contener a dos figuras, dos figuras importantes como lo son Jenny Berenice y Wilson Camacho, que ya se llevaron a Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia. Señores, espero que ustedes no han comprendido eso. Si se llevaron al ministro de la presidencia, pueden colocar en una situación difícil a un presidente. Al empresariado no le gusta nada de eso. Y lo que se está percibiendo es que Luis carece de la fortaleza, de la voluntad de decisión para hacer una llamada y decirle, deténganme eso ya. Esto no se trata de Gonzalo Castillo, no se trata de José Ramón Peralta, no se trata de Donald Guerrero, se trata de los empresarios, que no comprenden la necesidad de que si esto es político, ¿por qué hay que mencionarlos a ellos? Usted ya me está comprendiendo por dónde voy. ¿Y quién va a capitalizar la incertidumbre de esos empresarios? El mismo al que todo este tiempo se le ha acusado de haber orquestado un aparato de justicia a la medida de sus intereses. Leonel Fernández. Yo no he visto el comentario completo de Julito Jacín. De todas formas, esto obviamente no es, digamos, echando vaina, como se dice, nada que ver. Ahora, nosotros grabamos un comentario, antes que ese, de esto no es radio, en donde decíamos que quien va a capitalizar todo esto es Leonel Fernández. Y eso está ahí. Me paré aquí y dije, quien va a capitalizar todo esto es Leonel Fernández. A mí no me queda claro. Y ahora me voy a sincerar con ustedes. Yo no creo que Luis Abinader esté detrás de esto. Y no lo digo para desligarlo. Lo digo para hacer conciencia de que por primera vez en la historia del juego de poder tenemos un ministerio público independiente, pero no para aplicar la justicia como se debe, no. Tenemos un ministerio público independiente que está aplicando sus propias acciones dentro del juego de poder como ellos entienden que debe ser. Y eso no estaba en el libreto. Quienes manejan los hilos del poder no están acostumbrados a ver a Jenny Berenice y Wilson Camacho. O sea, entiéndase, dos procuradores adjuntos con tanto poder. No están acostumbrados a eso. Y van a tratar de hacer que la situación dé marcha atrás. Porque ese expediente de 3.000 páginas, más de 3.000 páginas, en donde se habla de una sustracción de unos 19.000 y pico de millones de pesos y que ya se dice que esto apenas está comenzando. Ellos mismos dicen que esto apenas está comenzando. Dígame usted, señores, las consecuencias de este tema que impactan incluso a funcionarios de este gobierno, que en el pasado reciente involucraron empresarios y no sabemos si aún están en ese expediente, todo eso crea un clima en el cual se cuestiona el poder real de Luis Abinadero. Eso hace que no todos quieran comprometerse con la reelección y que incluso los que están comprometidos hasta aquí, como por ejemplo Manuel Estrella, se cuestionen para su por interno si vale la pena seguir. Porque ahora no les queda claro si en el futuro inmediato ellos también pudieran estar bailando en todo esto. Y yo les voy a decir por qué justamente después de estas recomendaciones, porque tengo que recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y que hay una farmacia medical GBC en casi cualquier esquina. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Inviertes solo 20 pesitos y pegas cuatro números y tienes la oportunidad de llevarte 25 millones de pesos. Esa es la garra 4 de Lotedon. ¿Por qué razón? Oigan bien, ¿por qué razón un Manuel Estrella tiene que cuestionar? Bueno, pues porque él sabe, él sabe, al igual que todos los empresarios, que han sido beneficiados con obras de Estado, lo que hay que hacer a la hora de la verdad para conseguirle fondos a un político. Y que si usted consigue una persona que diga, me entregaron ese dinero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, Gonzalo Castillo está ahí porque Mimilo Jiménez dijo que él le entregó tres mil novecientos y pico de millones de pesos a Gonzalo Castillo en fundas y maletas. Entonces, ese ritual de entrega de dinero de un empresario a un político es el mismo. Tiene que ser en efectivo. No puede ser una transferencia bancaria porque no puede dejar rastro. Entonces, Manuel Estrella sabe eso. Y él se dirá, bueno, pero, ¿y cuando pasó tal cosa? ¿Y cuando pasó esto? Entonces, ahora, yo tengo que estar pendiente a que en cualquier momento venga un fulano y diga que yo le entregué dinero a él o viceversa. Entonces, ese tipo de cuestionamientos se lo está o tiene que estar ahora mismo haciendo todo aquel que ha participado en negocios con el Estado. Porque no es verdad que un empresario gana licitaciones de mil millones, dos mil millones, cinco mil, diez mil millones, como hay uno ahí que supuestamente está en ese expediente. No es verdad que eso es a cambio de nada. No es verdad que eso es por la bonita cara de ese señor. Y aquí parezco superficial, pero es la realidad y no queda de otra. Todos han tenido en algún punto de sus carreras que dar dinero. Darle dinero a políticos. Darle dinero a políticos con ese ritual que describe Mimilo. Ahora bien, yo quiero dejar algo claro. Yo estoy consciente de que esa es la palabra de Mimilo contra la de Gonzalo Castillo. A menos que el Ministerio Público tenga las pruebas de lugar y tenemos que recordar que ya en el pasado reciente nos han quedado mal en ese sentido. Así que este tema apenas comienza y hay otras cosas que me las voy a reservar para otros capítulos. Por ahora, lo que usted tiene que saber es que sí, hay un nombre de un funcionario del actual gobierno que está bailando en Operación Calamar. En los próximos días va a salir. Yo estoy convencido de que eso no viene por parte de Luis Abinader por todas las ramificaciones, por todas las consecuencias que indudablemente va a tocar al gobierno. Va a tocar a empresarios que trabajan directamente con Luis Abinader. Entonces, no es verdad que dado eso va a ser el presidente quien va a estar detrás de eso. Porque la señal que él le está enviando a los agentes de poder es que él no es un hombre de confiar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un proyecto reeleccionista que quien lo dirige que el protagonista del mismo se convierte en un agente de desconfianza para quienes manejan recuerden esta frase los hilos del poder. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media comenzando con la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Fernando González y vamos a ver Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo en este o en este y hacen clic y caen directamente en el canal de la quinta pata se pueden suscribir pero también tenemos un proyecto especializado en cine cine pendiente RD cine pendiente RD hablando del cine local y también el cine del resto del mundo pero también tenemos Naughty Hoy RD es otro proyecto que estamos iniciando Naughty Hoy RD ahí van tres y a esos tienen que bueno pueden suscribirse en los tres en la quinta pata cine pendiente RD y en Naughty Hoy RD y también está Terradal 3.0 está impolíticamente correcto está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show este crecimiento se los recuerdo una vez más es gracias a ustedes la gente que nos sigue en nuestros contenidos la gente que nos recomienda la gente que nos apoya en Patreon voy a dejar por aquí aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes así que a partir de un dólar gracias a todos ustedes seguimos en pie esperamos contar con salud buena vibra o en buen ánimo para seguir trabajando para ustedes gracias por llegar hasta el final y ahora nos vamos con las recomendaciones de los clasificados tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces